San Pedro Pochutla Esta chilena la canto para San Pedro Pochutla Para sus lindas mujeres y sus zonas que me gustan Sus bellezas naturales no se pueden comparar Tres muy hermosos lugares que ahora les voy a cantar Lindo es Puerto Ángel, la universidad del mar Con sus aguas cristalinas en playa Panteón está Lindo es Puerto Ángel, la universidad del mar Con sus aguas cristalinas en playa Panteón está Muy cerca de ahí encontramos una playa maya antigua Lugar de muertos sabemos que ese nombre significa Tiene bonitas palabras, restaurantes y algo más Su bella playa nudista de fama internacional Misipolite, único en esta región Cada vez que te visito me causas inspiración Misipolite, único en esta región Cada vez que te visito me causas inspiración Ay mamá por qué pariste un hijo tan desgraciado La leche que tú me diste todita me la han sacado Como no me la vendiste yo también la he regalado Por eso es que ahora me ves tan flaco y tan acabado Chiquitita Saludamos a Zocotiaca de León Pasando piña palmeras vivirás otra aventura Donde podrás admirar al museo de la tortuga Es una playa tranquila, ecológico el lugar Trabajan muy bien el barro, su gente es tan peculiar A ti más un té, cómo te voy a olvidar Aunque yo me encuentre lejos, siempre te he de recordar Zapateando me despido de estos preciosos lugares Son de San Pedro, Pochutla, paraísos terrenales